Eso no, lo de MMM Y la sal, búscame el potesal Seguimos pasando la viernes Nuestro aniversario Gracias a nuestra buena gente de MMM Que siempre ha estado con nosotros Mira, y agradecer mucho a los que nos acompañaron Y nos apoyaron Gracias, gracias por estar con nosotros Y uno de los que nos acompañó desde el principio Lo que creyó en nosotros Fue la gran familia de MMM Que te dice, mira, cumple 65 años Celebre en grande Pero también recuerda que debes orientarte Sobre tus opciones de Medicare No pierdas beneficios Infórmate hoy con los expertos en Medicare Advantage MMM es el plan más completo Y también es el que te cuida cuando más lo necesitas En el periodo de cuarentena Te cubren el costo de entrega de alimentos Y medicamentos recetados Con los beneficios de MMM A tu mesa Y receta a tu puerta Para que te quedes en casa Llama, llama ya 1-833-647-9555 1-833-647-9555 Es fácil y seguro Infórmate sobre cuál es la mejor cubierta Para ti con MMM Caminar juntos Es darte mucho más Gracias a la familia de MMM Mi amiga Gloria Y Marla ya Medicaria mucho más Y todos los chicos y las chicas Que siempre nos dicen sí Nos dicen sí MMM Caminamos juntos Bueno, tengo en línea telefónica ¿Quién tengo en línea telefónica? Tienes a Gladys Cortés Está ahí con ustedes Gladys, buenas noches Hola Alex ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Sí, gracias a Dios ¿Y con quién estás ahí en tu casita? Con mis dos sobrinos ¿Cómo se llaman? Ana Solé Y Sergio Augusto Muy bien Papi, ¿estás bien? Sí Mira, vamos a jugar rapidito Tengo aquí al productor Que va a jugar Ven acá, productor Ni voy a preguntar Porque todo el mundo te quiere a ti Así que vamos, vente para acá Ok Mi amiga Gladys Gladys Me va a decir Me va a ayudar aquí con nosotros Gladys Empezamos contigo, mi amor Si encuentras la roja Yo te doy 20 pesos ¿Estás bien? Ok, Gladys ¿En dónde está la roja? ¿En el lado de Adolfo? ¿En mi lado o en el centro? En tu lado En mi lado 3, 2, 1 No Estaba en el centro Adolfo Voy a ti Para Gladys Para los nenes ¿Dónde está la roja? ¿En tu lado? ¿En mi lado o en el centro? Ahora sí Ahora sí Viene Bueno, el otro día me fue muy bien Vamos a empezar de mi lado ¿En tu lado? Sí ¡No! Ay, bendito Tráeme el pot de sal ¿Estás por ahí el pot de sal? Tráeme el pot de sal Pero recién empiezo Ajá Sí, pero ya está como que saladito Ok Gladys Ahora es Gladys Ahora es Gladys ¿Dónde está la roja? ¿En el lado de Adolfo? ¿En mi lado o en el centro? En tu lado En mi lado 3, 2, 1 ¡No! Gladys Estaba en el lado de Adolfo Ay, Dios mío Adolfo ¿En dónde está la roja? ¿En tu lado? ¿En mi lado o en el centro? En tu lado En tu lado 3, 2, 1 ¡No! ¡Ay, Gladys! Esto va mal Gladys ¿En dónde está la roja? Te toca a ti Gladys ¿En el lado de Adolfo? ¿En mi lado o en el centro? ¿En el centro? En el centro 3, 2, 1 ¡Sí! ¡La libró! ¡Ah! ¡20 pesitos! Ok Adolfo ¿Dónde está la roja? ¿En el lado de Gladys? ¿En mi lado o en el centro? En tu lado En mi lado 3, 2, 1 ¡No! ¡No! Llegó el salao Llegó el salao Llegó el salao Señores Llegó el salao Gladys ¿En dónde está la roja? Te toca a ti mi amor ¿Dónde está? En el lado de Adolfo En el lado de Adolfo Aquí 3, 2, 1 ¡No! Estaba al lado mío Adolfo Gladys A cualquier lado menos al casino Gladys Adolfo ¿Dónde está la roja? En tu lado En mi lado O en el centro ¿En el centro? En el centro Le vas a ganar Reimundí Ahora sí que sí Vamos a ver ¡No! ¡Ay, ay, ay! He estado en mi lado Gladys Esto Esto vale Pero Gladys Te toca a ti mi amor ¿En dónde está? En el lado Adolfo En mi lado O en el centro Te toca a ti mi amor Déjame pensar Dale Pero piensa rápido Pero piensa rápido En el centro En el centro En el medio En el centro En el centro En el centro En el centro 3, 2, 1 ¡No! Gladys Gladys Estamos más que salados Gladys Lo que ha ganado hasta ahora Lo que ha ganado hasta ahora Son 20 pesos Gladys Gladys ¿Tú quieres jugar Dime Dime ¿Quieres jugar por 400 Por todo o nada? Sí, sí, sí ¿Verdad que sí? ¡Cacho! ¡Imagínate! ¡Por 400 pesos! ¡400 pesos! ¡Soé! Gladys Pero escúchame Me tienes que ganar Te explicamos esto Hay 400 dólares Gladys Lo que tenías es 20 pesitos Esto está malo Pero bien malo Gladys ¿En dónde está la roja? En el lado Adolfo En mi lado O en el centro Por 400 dólares En el centro En el centro Ella dice en el centro Adolfo ¿En dónde está la roja? Voy a mí Acá Allá Ok Voy a abrir primero la de Adolfo Y Adolfo Adolfo es ¡No! ¡El Salao! ¡El Salao! ¡Puestame el pote de sala! ¡Guau! ¿Qué más? Gladys Gladys Esta es la situación Mi amor Estás en el medio Me dijiste esta Si sale la roja Aquí te llevas 400 Si no sale la roja No ganas nada Preparada Gladys Todo nada Por 400 dólares Para Gladys Familia 3 de bendiciones para Puerto Rico Gana de parte de nosotros. Y el Nelson y Alberto Staley, Puerto Rico Gana. Puerto Rico Gana, felicidades. Felicidades Gladys, se te va a estar llamando, se va a estar llamándote para, pues obviamente, darte el dinero y decirte cómo, ¿está bien? Felicidades a todos. Me llamas mañana.